Gonzalo Antonín, felicitaciones, gran ganador de la clase 3 del turismo pista, realmente un resultado demoledor de punta a punta de principio a fin. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que increíble fin de semana que tuvimos ayer en la clasificación. Pudimos lograr un auto muy contundente, muy rápido, cómodo, y bueno, hoy sabía que Luca tenía para poder pelear por la carrera, creo que tuvo un inconveniente en la caja, lo que no le permitió por ahí pelearme un poco más, pero bueno, logramos hacer una buena diferencia y mantenerlo hasta el final. Gonzalo, ¿cuál era la fortaleza del auto en la final para mantener un ritmo tan rápido y hacer una ventaja a pocas vueltas de comenzar a la final? No, creo que éramos rápidos en todos lados, realmente logramos un auto muy bueno, un auto rápido en lo rápido y rápido en lo lento, creo que tenemos un equilibrio enorme en el auto, después del accidente pudimos optimizarlo aún más que antes, y bueno, nada, realmente el trabajo de los chicos del taller, que laburan incansablemente para que no se rompa nada, que no se caiga un tornillo, fue lo que nos posibilitó y poder ganar. Gonzalo, te vas puntero del campeonato con una muy buena cosecha de puntos, terminaste la temporada pasada ganando, ¿realmente para qué estás en esta temporada del pista? Bueno, sí, la verdad que el triunfo de la temporada pasada nos dio un poquito de aire y tranquilidad, y bueno, nada, realmente un orgullo enorme lograr estos resultados a nivel nacional, en esta categoría tan linda que, bueno, siempre está preocupado por nosotros, nos han tratado muy bien desde que llegamos acá, y bueno, creo que es un orgullo poder estar, poder estar los dos. Hicimos un esfuerzo realmente enorme para poder venir a esta primera carrera, mucha gente de San Rafael nos apoyó, de distintas provincias también, y bueno, realmente, como dije, es un orgullo poder lograr estos resultados acá. Gonzalo, gracias por estar en Mundo Sport, y que sea con suerte el resto de la temporada. No, gracias a vos, bueno, gracias a todos, realmente estoy muy feliz.